Los invito a ver las noticias más relevantes, las noticias infragantes sobre el mundo, sobre México y sobre nuestro Estado. Con aproximadamente el 98% de los votos contados, alrededor del 78% del electorado apoya la reforma constitucional impulsada por el presidente ruso Vladimir Putin. Con el cambio constitucional, el mandatario puede cambiar victoria en su intención de quedar habilitado para quedarse en la presidencia hasta 2036, ya es que las modificaciones restablecen los límites del mandato de Putin a cero desde 2024, lo que le abre las puertas a buscar cumplir dos mandatos más de seis años. Las autoridades electorales situaron la participación en un 65%. La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, recibió de Joaquín Díaz Ríos, director ejecutivo de Fundación Europea para la Educación Ambiental, FE, 35 galardones Blue Flag, que acreditan a 10 playas del municipio y 25 embarcaciones de turismo sostenible, colocando a Benito Juárez como el primer lugar nacional en sitios con este distintivo y el primer lugar a nivel internacional en embarcaciones con dicho reconocimiento. Por su parte, la primera autoridad municipal afirmó, es un gran orgullo que nos estimula para continuar impulsando a Cancún, el más importante centro turístico nacional y uno de los más connotados y reconocidos a nivel internacional. También afirmó que en esta temporada 2020-2021 se suman por primera ocasión 25 embarcaciones de Cancún Sailing, otorgándoles dicho galardón por cumplir efectivamente con los más altos estándares requeridos para dicho reconocimiento. El presidente del Consejo de Administración de la Operadora Ecoturística, Ixcabal Bacalar, Max Linder Contreras Méndez, llamó a adoptar una meta común y continua de mantener el buen estado de conservación de la Laguna de Bacalar de forma continua y estudiada. En un comunicado sostuvo que si aceptamos la meta de implementar iniciativas como Un Día Sin Navegación para dar un respiro a la laguna y trabajamos en colectivo, evitaremos generar contaminación con los motores. Reconoció que para la economía local las actividades náuticas que practicadas con diferentes tipos de embarcaciones, veleros, lanchas, pontones, catamaranes, kayaks, paddles, son importantísimas ya que todas ofrecen grandes experiencias al visitante. Nos encontramos en un momento clave de organización social y es muy posible asegurar el éxito del destino turístico a largo plazo. Por tal motivo, uno de los contenidos del Programa de Gestión Común y Uso Público en la Laguna de Bacalar, ProTour, es que las embarcaciones estén en excelente estado para evitar derrames de aceites, combustibles, entre otros, señaló Contreras Méndez en su comunicado. A pesar de la suma ya de siete líneas aéreas extranjeras, el número de operaciones nacionales sigue siendo superior con 68 por 49 internacionales. Los vuelos internacionales que se tenían programado para esta semana son desde y hacia Filadelfia, Fort Lauderdale, Charlotte, Nueva York, Denver, dos de Miami, dos de Atlanta, dos de Baltimore, cinco de Houston y siete de Dallas, Santo Domingo y una llegada de La Habana. Las aerolíneas internacionales con vuelos programados para esta semana son America Airlines, Delta, United Airlines, Sun Country, Spirit, JetBlue y Southwest Airlines. Personal del Ayuntamiento de Cozumel mantiene una unidad de inspección sanitaria en el muelle de Playa del Carmen para constatar la observancia de los protocolos establecidos para esta contingencia sanitaria y detectar oportunamente a personas con posibles síntomas de la COVID-19 antes de que viajen a dicho destino. El personal realiza diversas acciones para enfrentar la pandemia, procurando que todas las personas que se concentren en el muelle navega respeten una distancia prudente, que hagan uso del cubrebocas y del gel antibacterial. De acuerdo con el asesor técnico de la Unidad de Inspección Sanitaria, Gerardo Arzate Jiménez, entre 500 y 900 personas han cruzado cada día de Playa del Carmen hacia la isla de Cozumel. Ello agregó, deja en claro la gran cantidad de viajes que son vigilados para que cumplan con los protocolos sanitarios, los cuales tienen que respetar para sumarse a los esfuerzos a fin de enfrentar a la pandemia. Xochitl Refugio Romero Guerrero, delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo, aseveró que ningún hospital de la institución en el estado está rebasada la capacidad para atender pacientes de la COVID-19 y se mantienen los servicios prioritarios. En un recorrido de supervisión por el Hospital General de la Zona Nº 1, acompañada por integrantes de su cuerpo directivo, dijo que el objetivo de la visita fue verificar que el nosocomio tenga la capacidad instalada suficiente para atender a pacientes infectados y corroborar que funcione apegado a los lineamientos establecidos como hospital híbrido, es decir, que atiende a sospechosos de COVID-19 en espacios específicos, sin dejar de dar servicio por otros padecimientos.